Bienvenidos, bienvenidas amigas, amigos. Bueno, pues un día más estamos aquí en nuestra cita. Mi nombre es Teresa y vamos a comenzar la lectura. Primero vamos a sacar un mensaje del oráculo de los ángeles de la Atlántida. Estos mensajes son muy profundos. Después vamos a iniciar la lectura general para luego también concluir con una carta que vamos a sacar del oráculo zen para ver tu momento presente, el aquí y el ahora. No te vayas, quédate, acompáñame. Tengo una sorpresa para ti. Ahora después te explico en qué consiste. Bueno, y ahora tenemos aquí el oráculo de los ángeles de la Atlántida. Vamos a ver este mensaje para ti. El arcángel Zazquiel, el confortador divino. Te ha salido esta carta para que te recuerde el botín recientemente recibido y lo importante que es ser agradecido por los regalos. En verdad, nuestro planeta está lleno de tales frutos de elegancia si nos permitimos verlos. Taquiel nos enseña a abrir nuestro corazón y a revelar generosidad y amabilidad a los demás. No existe la escasez en el lugar del bienestar y la alegría definitivos que conocemos con el nombre de la fuente. La pérdida es sólo un estado creado en el planeta Tierra, en nuestro deseo constante por poseer más. Por tanto, permite que tus propios dones informen a otros en tu camino, otorgando la sensación refinada de tu alegría allá donde estés. Los ángeles desean asegurarte que se unen a ti con su poderosa benevolencia. Zazquiel en concreto ilumina desde arriba tu viaje, aportándote comodidad en este momento. Si estás desconcertado, el elixir angelical aumentará repentinamente a través de ti. Si tienes miedo, oirás susurros sobre tu conexión con la fuente. Si estás enfermo, Zazquiel te consolará con maná del cielo. Principalmente, los ángeles te recordarán que la verdadera seguridad significa autocuración, por lo que te verás devuelto al bienestar de la fuente. Este es un maravilloso mensaje para reflexionar de este arcángel para ti. Comenzamos tu lectura. Bueno, vamos a comenzar primero, como siempre os digo, por el tema laboral, profesional y económico. Para todos, aquí el tema profesional, el tema económico es general para las personas que puedan estar en pareja, los que no tenéis pareja, da igual. El tema laboral lo vemos en conjunto y luego por separado vemos el tema sentimental para las personas que están en pareja y las que están sin pareja. Bueno, tema profesional. Aquí nos están hablando que vas a tener que seguir alguna estrategia para encontrar una solución a algún problema que estás teniendo y que tienes que analizar bien todos los detalles. Y que existen unas mejores maneras de hacer las cosas, te hablan de que hay que, que te atrevas un poco a ser diferente y que hay una manera mejor de hacer las cosas. Esto te habla del terreno laboral, del terreno profesional. Vas a tener cambios, bastantes cambios en el tema económico. ¿A qué me refiero con esto? Pues que te vas a ver que las cosas van a empezar a fluir, vas a empezar a ver cambios. Me refiero a que la parte material, la parte del dinero, va a estar satisfecha de una forma mágica e inesperada. Vas a poder hacer cambios en tu casa, cambios que hace tiempo deseas hacer, alguna reparación, algunas obras, algunos cambios de mejora, de decoración, de comprar algunas cosas que hacen falta. Por lo tanto, vas a desarrollar, vas a hacer cosas que hace tiempo las tienes pensadas en hacer y que por problemas económicos, por falta de liquidez, por falta de ingresos, por falta de dinero, no las podías llevar adelante. Y esto se va a empezar a dar. Es como que vas a entrar en esa energía donde van a empezar a fluir las cosas para mejor. Pero bastante mejor. Algunos de vosotros vais a tener como una idea, una idea estupenda. Que la vas a empezar a llevar adelante, pero esta idea es con otras personas con las cuales tú te vas a comunicar o tienes que comunicarte para empezar a desarrollar esa idea que tienes en mente. Esa idea es una buena idea. Ahora también va a haber obstáculos como en todas las cosas, pero no permitas que esos obstáculos te impidan avanzar. Resuelve y tira para adelante. Tira para adelante con todo lo que se presente para que veas esa idea materializarse. Vas a estar lleno de bendiciones. También para algunos se va a presentar una oportunidad excelente para formarte, para estudiar, para aprender algo nuevo. O puede ser que tu empresa o en tu lugar de trabajo tengas que hacer alguna formación para acceder a un puesto de trabajo mejor o para tener un puesto superior o un ascenso o algo de todo eso. Vale, pero tienes una capacidad impresionante para hacer todo lo que te propongas y debes de empezar a proponértelo ya y persigue aquello que deseas porque tienes toda la capacidad para hacer lo que quieras, para desarrollar lo que quieras. Y también tienes mucha capacidad para atraer a ti, para atraer a tu persona, personas que van a estar dispuestas a ayudarte a salir adelante y a hacer cosas nuevas y diferentes, ¿vale? Digamos que empiezas a ver la luz al final del túnel. Proponte seguir adelante en tus proyectos, los que tenéis proyectos nuevos, sigue para adelante en ese proyecto. Muchos vais a tener que viajar, hay traslados y viaje por motivos de trabajo, por motivos laborales. Vienen momentos de estabilidad económica y de estabilidad laboral. Algunos vais a tener planes muy, muy ambiciosos y también arriesgados, pero va a haber avance, vas a avanzar y vas a hacer nuevas relaciones y muy significativas con personas que van a compartir tu misma perspectiva, tus mismos ideales. Así que para adelante, porque es un momento donde las cosas empiezan a darse y empieza todo a fluir, pero toma decisiones, ¿vale? Porque ahora mismo también puede que tengas momentos que tienes dificultad para ver con claridad, pero tus sueños se van a ver cumplidos y debes de trabajar intensamente para lograr el éxito que quieres. El éxito que quieres lo vas a alcanzar y te viene el triunfo y vas a ver tus sueños hechos realidad. Bueno, pues ahora vamos a ver el tema sentimental. Vamos a empezar con las personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver lo que es tema sentimental, nada más que tema sentimental, ¿vale? Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar a decirte que va a ser una lectura mágica, ¿eh? Mágica. A ver, te vienen celebraciones, te vienen invitaciones, vas a ir a algunas reuniones o con gentes o con familia, vas a celebrar algo. A tu lado tienes una persona con mucha fuerza, una persona honesta, una persona que te da fuerza, una persona en la que tú te apoyas bastante. Esta persona te da estabilidad, te da estabilidad, tenéis en conjunto pensado hacer un viaje, vais a hacer un viaje. Y también estás, tú estás esperando una comunicación, tú estás esperando que esta persona te comunique algo. Y claro que te lo va a comunicar, claro que te llega una sorpresa, una sorpresa que puede que a lo mejor tú ya la estás esperando o te la imaginas o la intuyes, ¿no? Porque si tú estás en esa relación armoniosa que yo estoy viendo aquí, que te ha salido, que es una relación muy armoniosa y entonces tú puedes estar intuyendo lo que esta persona te va a comunicar. Porque esto es como un regalo que vas a recibir, un regalo que te llega, una sorpresa. Esta persona te va a hacer una comunicación, te va a hacer una petición, te va a hacer una petición de matrimonio. Y si todavía a lo mejor no estáis como pareja todavía porque es una relación incipiente, una relación que hace poquito que ha empezado, esta persona te va a pedir formalizar de alguna forma una relación estable, va a haber una relación estable, para la gran mayoría es una petición de matrimonio, es un compromiso matrimonial. Por lo tanto, estoy hablando de que es una sorpresa, ¿no? Una sorpresa que te va a llegar. Y esto viene rápido, ¿eh? Esto viene muy rápido. Esto se va a dar más pronto de lo que tú te imaginas. Por lo tanto, los que estáis en una relación de pareja es algo armonioso y maravilloso lo que se ha presentado en esta lectura. Bueno, y ahora vamos a ver con las personas que no tenéis ninguna relación sentimental, ¿vale? Que estáis solos, solas, divorciados, divorciadas, solteros, solteras, viudos, viudas, da igual, da igual. El estado civil da lo mismo, ¿vale? Solo que estamos en esa situación de soledad, que no estamos con nadie, ¿vale? El estado civil da igual. Bueno, vamos a ver tema sentimental. Bueno, vamos a ver. Has perdido un poco el norte, has perdido un poco la orientación, has perdido un poco saber a dónde vas. Estás como un poco perdido, un poco perdida. Pero tienes el triunfo, te viene el triunfo en tu vida. Te vienen, bueno, pues algo que se va a dar. Se van a dar situaciones y ahora te voy a explicar un poco más detenidamente, ¿vale? Esto es un proceso de tiempo, no es algo que se vaya a dar mañana, pasado mañana, ¿vale? Todo esto es un proceso porque es como que queremos las cosas para ayer, ¿vale? Bueno, te estoy diciendo que vas a tener esos cambios, ¿no? Porque ahora sí que estás un poco sin rumbo, ¿vale? Pero te vienen cosas y te vienen cambios. Te viene una comunicación o te estás comunicando ya con alguien, ¿vale? Cuidado con esa comunicación. Es una comunicación que se va a alargar mucho. Vas a estar mucho tiempo comunicándote con esa persona. O esa persona va a tener interés en comunicarse contigo mucho tiempo. Pero comunicación, comunicación desde un poco la lejanía, ¿vale? Bueno, no te creas todo lo que te cuenta. No te lo creas todo porque no todo es verdad. Hay verdades a medias. Cuando digo verdades a medias es que hay cosas que se ocultan, ¿no? Cuando decimos verdades a medias es que ocultamos cosas, ¿vale? Esta persona es una persona muy atractiva, te va a atraer mucho. Es una persona muy atractiva. Pero es una persona que tú vas a tardar mucho tiempo en averiguar cosas sobre esta persona. Porque es como un pozo sin fondo, que no vas a indagar sobre esta persona rápido. Vas a estar mucho tiempo, vas a tardar mucho tiempo en averiguar, digamos, todas las cosas sobre esta persona. ¿Vale? Bueno, dejando un poco de lado esta comunicación con esta persona que te estoy hablando, te vienen también, te vas a estar haciendo reuniones, te vas a juntar con gente, vas a ir a sitios, a conciertos, vas a ir a eventos, vas a ir a sitios donde te vas a relacionar con otras personas, donde vas a estar también conociendo a otras personas físicamente. Porque la anterior relación de lo que te estoy hablando es una comunicación, bien por WhatsApp, bien por una red social, Facebook, Twitter. Por este tipo de redes sociales, ya me entendéis, o por redes sociales que es para conocer parejas. ¿Vale? Pero tú vas a estar juntándote con otras personas y socializando físicamente con otras personas en eventos. Vas a ir a eventos. Y en uno de estos eventos que tú acudas, donde hay celebraciones, donde hay gente, vas a tener sorpresas. Vas a encontrarte con sorpresas y vas a tener un golpe de suerte en estos sitios. Para cada uno, la suerte vendrá de una forma diferente, pero en este tipo de reuniones, de acontecimientos, va a haber algo que te va a cambiar. Que te va a cambiar bastante la vida. Y ahora, para cerrar la lectura, vamos a sacar esta carta del oráculo Zen. Bien, para ver el momento presente, vamos a ver el aquí y el ahora. La carta que tenemos es la carta de los amantes. Y nos dice así. Hay poca gente que sabe lo que es el amor. Así el 99% piensa que la sexualidad es amor. No lo es. La sexualidad es muy animal. Tiene ciertamente el potencial de convertirse en amor. Pero no es un amor realmente, solo un potencial. Si te vuelves atento y consciente meditativo, entonces el sexo puede transformarse en amor. Y si tu estado meditativo se vuelve total, absoluto, el amor puede transformarse en compasión. El sexo es la semilla, el amor es la flor y la compasión es la fragancia. Buda ha definido la compasión como amor más meditación. Cuando tu amor no es únicamente deseo por el otro, cuando tu amor no es únicamente una necesidad, cuando tu amor es un compartir, cuando tu amor no es el de un mendigo, sino el de un emperador, cuando tu amor no pide nada a cambio, sino que está dispuesto a dar, a dar por el simple gozo de dar, entonces añádele meditación y se liberará una fragancia pura. Esto es compasión. La compasión es el fenómeno más elevado. Bueno, pues este ha sido el mensaje en el aquí y en el ahora, en el momento presente para ti. Bueno, pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Y como te dije al principio, tengo una sorpresa para ti. Esta sorpresa es un regalo que yo estoy haciendo de una lectura personalizada. ¿De acuerdo? Para participar solamente tienes que estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, pues ahora puede ser buen momento para que te suscribas. Bueno, estar suscrito al canal, dejarme un comentario debajo de este vídeo y un like. Ya con eso estarías participando de este regalo, de esta lectura totalmente gratis, personalizada, que estoy regalando. De acuerdo, pues muchas gracias por todos vuestros comentarios, bendiciones y te dejo toda mi paz.